Tengo tremendo invitado a la noticia política del día, metió portada a la segunda, minutos después de la portada a la segunda, salió a la tercera, diciendo, poduje, patea el tablero, va con todo, junta firma, y se la juega por Viña del Mar. Iván, profesor, ¿cómo está? Buenas noches. ¿Cómo está, don Gonzalo? Qué gusto verlos, saludarlos a todos ahí. Quiero agradecer las palabras de un chechirán, que antes de decir que era una tontera lo que dijo Santiago, pero agradecer lo que dijo de estas posibilidades de aplicar un poco de rigor técnico a lo que está pasando en Viña del Mar, así que muy contento de estar en tu lugar. Oiga, Iván, usted está en Viña ahora, ¿no, profe? Estoy en mi casa acá en Viña, hay un poco de delay, por eso no es lo mismo que estar en el estudio, pero sí, estoy acá, ha sido un día bien complicado, porque llovió, no tanto como en Santiago, pero hace muchísimo frío, y por lo tanto, bueno, obviamente los damnificados lo están pasando muy mal con esta situación, que son uno de los temas que tenemos que ver, no es el único, pero es uno bien importante. Oiga, Iván, a ver, me gustaría escucharla firme, quiero escucharla de ti. Usted no se guarda nada y yo algo he manejado de info, de data en los pasillos. A ver, usted va a ir como el candidato, ¿cierto?, independiente, pero apoyado por toda la coalición, ¿cierto?, desde republicano hasta llegando hasta amarillo. Y ese era como el plan inicial. ¿Y después qué fue pasando? ¿Después te quisieron poner un candidato? RN se metió por el lado. ¿Qué pasó, Iván? Sí, siendo bien justo, la verdad es que era el candidato único, comillas, de no estaba republicano, ahí estaba amarillo, demócrata y chilevamos, que son tres partidos. Originalmente la idea era ir por amarillos, pero amarillos le decían, mira, en realidad ustedes son más chicos, por lo tanto si va por amarillos nosotros tenemos que llevar a nuestros candidatos, por lo tanto, mejor que vaya por Chile vamos, y eso fue lo que se acordó. Pero una vez que se acordó y cuando empezamos ya a entrar a tierra derecha, yo tuve que hacer, me imagino lo que implica, yo tengo una oficina en Santiago, tengo que vender mi parte de la oficina, porque esto es un proyecto de vida. Yo tengo mi casa en mía, pero yo tengo mi oficina en Santiago, entonces, venirme a trabajar acá, tuve que hacer todo un tema logístico, familiar, y en ese minuto empezaron los problemas, Gonzalo, porque no había consenso y empezaron a aparecer candidatos que antes no estaban. Bueno, y eso llegó a un límite tolerable, porque además no logramos discutir ningún contenido, nosotros estamos trabajando en una propuesta para Viña, para Corte Costero, para Los Cerros, para el área siniestrada, para Vestero, y no hubo contraparte, entonces anoche decidimos inscribir la candidatura de forma independiente en el CERVEL, así que estamos juntando firmas. Esa es la verdad. Oiga, Iván, ¿cuántas firmas necesitas? 1263. Ya, esas las tiene en cinco días el profe. Oiga, Iván, yo me imagino... No, Gonzalo, porque recuerda que tienen que inscribirse personas, primero que estén en Viña, pero que no sean militantes. Además, tú como independiente no tienes ningún recurso. De hecho, nosotros recién vamos a poder tener recursos para hacer la campaña cuando obviamos el crédito en el Banco Estado, que eso va a ocurrir cuando lo inquietamos, ahí por julio. Entonces, no es tan fácil para los independientes ser candidatos. Creo que eso habría que corregirlo a futuro, pero bueno, ya estamos con esa condición, así que hay que jugarse. Espérate, dame un segundito. Iván, dame un segundito, Camila. Tengo data de que, bueno, se está un poquito desgranando el choclo, ¿cierto? Aquí, ¿el republicano estaría apoyando esta candidatura tuya? No tengo ninguna información en esa materia. El republicano tiene una candidata que, por esas cosas de mi historia, es hija de la persona que a mí me motivó a estudiar arquitectura, que es el gran Renzo Pequenino Lucas. Yo estudié arquitectura porque me gustaba dibujar, y me gustaban los dibujos de Lucas, que dibujaba el paraíso de Viña. Y su hija es candidata, es una cosa increíble, de republicano. Pero no, no, hasta el momento no he tenido ninguna información de eso, así que yo voy a inscribir mi candidatura independiente, espero sumar eso. He recibido muchísimo apoyo de amigos, de vecinos, de gente que hemos trabajado en el tema de la reconstrucción también. Así que veamos qué ocurre con el resto de los partidos. Pero no, no estaba en contacto con ellos. Muchachos, quiero abrir un poquito el panel para que te hagan preguntas. Checho, y después voy con Camila. A ver, Checho. Iván, no tenía idea que iba a estar tú en el programa, pareció una chupa de media, porque no tenía idea que te iban a hacer este contacto, nadie nos avisó por lo demás. En todo caso, yo hace rato que te estoy apoyando. Pero te quiero pedir un favor, Iván. Tú no vienes del mundo de la política, vienes del mundo técnico, del mundo de la acción, ¿no es cierto? Y creo que ha estado un poquito sensible con el tema político. Hoy día, yo critiqué a la derecha en mi programa, diciendo hasta cuándo no se ponen de acuerdo con dos candidatos, no vamos a llegar a ningún lado y nos van a volar la que te dije. Y Guillermo Ramírez, que para mí es uno de los políticos con mucho futuro en este país, me dijo, dime una elección donde dos meses antes hayan estado definidos los candidatos. Y le encontré razón. Entonces creo que tú estás muy hipersensible, que como yo tampoco vine al mundo político, y estoy seguro que tú vas a ser candidato, porque tendrías que ser tonto para no elegirte a ti. Tienes las capacidades, eres capaz de cambiar viña del mar, entonces yo estoy seguro que finalmente Renovación, la UDI, Republicano te van a terminar apoyando. Dale que decante un poquito esto, que aparezca en la descuenta y te va a dar cuenta que la política es así. Entonces yo te pido que no le peguis palos, tantos palos a la derecha, porque estamos en una lucha. Yo creo que acá se define la libertad o lo otro. Y creo que tenemos que estar todos juntos, independientes si eres de derecha, de centro o no, los que amamos la libertad, defender a nuestro país. Entonces te pido que, la otra vez te enojaste porque dije que bajes un par de cambios. En ese sentido te digo que bajes un par de cambios. La política es así y al final se van a poner de acuerdo y te van a elegir a ti como candidato porque lejo el mejor candidato para competir en viña. Iván, eso de la política es así. No, yo primero, yo quiero ser candidato de viña para recuperar la ciudad de viña, para acelerar la reconstrucción, para resolver el deterioro que tiene enorme, para servir a los viñamarinos. La política la entiendo así. No me interesan las lógicas de cubo, de hecho porque tenía esa lógica y lo único que encontré fueron discusiones absolutamente irrelevantes para la calidad de vida de los vecinos de viña, totalmente alejada de la contingencia que tenemos hoy día y de la emergencia que hay. Yo no logré encontrar, mira, yo no logré encontrar ninguna persona en los tres partidos que quisieran armar un debate serio respecto a la reconstrucción. Me refiero, aparte de Carla Rubilar, que me ha apoyado siempre, por supuesto del equipo, no había voluntad. Entonces esto de que la política es así, bueno, esa política conmigo no va. Y esto no es pegarle a nadie, de hecho. Esto es una cosa muy simple. Si yo voy a meterme en este desafío, va a ser para recuperar la ciudad de viña y trabajar para los viñamarinos. No para los políticos ni los partidos políticos. Por cierto, que va a haber concejales y ojalá podemos trabajar con ellos, pero hoy día esa es la motivación. Ahora, si ellos se quieren sumar después, yo lo encontraría espectacular. Pero esa situación no se dio. Entonces me parece curioso que ahora, después de que me dijeron que yo era, no sé, que levantaron varios candidatos, que lucharon cosas en la prensa, y ahora se pongan sensibles, creo que corresponde a eso. Camila Monsante, ¿qué quiere preguntar algo, Iván? Sí, no, solamente porque quedó pendiente lo que mencionaba Checho respecto a mi primera intervención. Yo fui muy clara, muy concreta. Espérate, espérate, no, no. Y utilicé, sí. ¿Va a preguntar algo, Iván? No, no le voy a decir ninguna pregunta, Iván. Ah, espérame, entonces, espérame un poquito. Era una palabra que estaba pendiente de antes, Gonzalo. Espérame un poquito, espérame un poquito, Camila, y después me meto con eso. Ya se la voy a dar, te juro, ya te la voy a dar. Al en parte, ¿usted quiere preguntar algo? No, mira, yo quisiera hacer un comentario. Yo tengo la suerte de conocer a Iván hace muchos años. Tuvimos la suerte de trabajar juntos. Iván es un hombre que tiene dos características. Uno, que es tremendamente transversal en lo político. Acompañamos en su momento al presidente Lagos, cuando quiso ir a la reelección, donde fuimos una vez más derrotados por la casta política, que obviamente quería terminar poniendo cualquier candidato, y terminó poniendo cualquier candidato, digámoslo. Luego de eso me tocó trabajar con él en el Ministerio de Obras Públicas, y luego de eso el presidente Piñera lo volvió a confirmar en el mismo cargo que tenía. Creo que Iván reúne una característica que necesitamos más en la política. Primero, los arquitectos. Creo que los arquitectos participan muy poco en la política y uno ve pocos arquitectos. Recuerdo en este momento a Fernando Castillo Velasco, como el único que en algún momento fue muy importante. Pero Iván, yo estoy confiado que tú seas el candidato. A mí me da lo mismo por donde seas tú candidato. Yo creo que tú eres un hombre con la suficiente independencia, la suficiente honestidad, porque te conozco, para ser un excelente alcalde de Viña. Porque no solamente eres un gran arquitecto, eres un gran urbanista, y también eres una gran persona. Así que yo espero que los partidos reflexionen. Me da lo mismo los partidos que tengan que ser, Iván es lo suficientemente transversal desde el punto de vista político para escuchar distintas opiniones en lo técnico. Me tocó trabajar con él. Y de verdad, que te deseo lo mejor, lo mejor, y ojalá todos recapaciten un poquito, porque todavía falta, y espero que seas tú el candidato. Arriba los arquitectos, abajo los abogados. Lorca te quiere preguntar algo, Poduge. Iván, hola, buenas noches. ¿Cómo estás, Gustavo? Muy bien, ¿y tú? Oye, pregunta si en la comuna de Viña del Mar pasa lo mismo que está pasando en Santiago, es decir, donde existe un aldoduque, que todos quieren bajar, pero que va como independiente, y que está juntando firmas. Si la derecha, si Chile Vamos, o con Republicanos, Amarillos y Demócratas, concuerdan en que el candidato es otro. Independientemente, yo te entiendo que es un cambio de vida, es un proyecto finalmente personal. Trasladar toda tu vida a Viña del Mar no es algo menor para ninguna persona. Trasladarse de ciudad con todo, con camas y petacas. ¿Tú qué vas a hacer? Primero, yo tengo mi cama y petaca acá, porque mi casa está en Ricón, en el Sano Castillo, y mi departamento está en Santiago, y de hecho tengo a mi perro, que está acá afuera, quitando el char, no puede, porque está yo todo mojado, acá en Viña. Por lo tanto, el tema práctico, Gustavo, es el cambio de oficina, porque yo tengo que vender mi participación en la oficina, tengo que hacer todo un tema, pero ellos lo están viendo los abogados para desprenderme de eso, iniciar una nueva vida. Yo no me voy a bajar, esto va hasta el final, porque estoy convencido que la ciudad lo requiere, porque he estado con las personas que están en los sectores damnificados, y bueno, yo espero que haya consenso, si no hay consenso habrá que competir y cada uno verá las mejores propuestas, pero de acá yo no me bajo, salvo que no consiga la firma, cosa que me indicaron ahora. Vamos, lento pero seguro, ya con la firma. Así que gracias, Gustavo, pero vamos a seguir hasta el final. Rodrigo Reti y Pancho Rego. Sí, hola, buenas noches, Iván. Un agrado saludarte. ¿Cómo estás, Rodrigo? Muy bien, gracias. Yo te deseo todo el éxito del mundo, porque independiente que somos de colores políticos distintos, yo creo que tú eres un profesional técnicamente muy competente, y creo que eso va a ayudar a la comuna de Villa del Mar, independiente que yo voy por la alcaldesa actualmente en ejercicio, pero si no llegara a ganar, me parece que tú vas a ser un muy buen alcalde, y creo que la derecha debe entender lo anterior, lo está diciendo un militante político del frente para estar estableciendo básicamente quién competiría mejor. Y si me permites un consejo de muy buena fe, yo te considero técnicamente muy competente, he seguido tu historia profesional, sé cuál es tu página de tu estudio de arquitecto, pero sí, si entra a la política formal, Iván, bajar, desescalar un poco la lucha adversarial, y sí buscar un poco más el consenso, porque tú te caracterizas por de repente un poco estar en el debate bullante, y me parece que si entras definitivamente y eres electo, como espero que lo seas, si es que vas por la derecha y no sale Ripamonti, bajémosle un poco el cambio al debate, yo creo que así va a ser aún mejor profesional y político de lo que ya eres. Pancho Rego. Me damos un poquito de sabor, Iván. Voy a ser bien directo y bien sincero. ¿Es Iván Poduje mi amigo? No. ¿Es Iván Poduje una persona que comparte mis mismos ideales 100%? No. ¿Es Iván Poduje una persona que a mí en lo personal me cae bien? No. ¿Es Iván Poduje una persona con la que yo he tenido control en el pasado? Sí. ¿Me ha sacado la chucha varias veces? Sí. ¿Le he sacado la chucha de vuelta varias veces? También. Pero Iván Poduje representa no una persona apolítica. Iván Poduje es bien político y es bien politiquero y sabe harto de política y se ha paseado por hartos gobiernos. Es apartidista que es muy distinto. Pero de política sabe y el hombre tiene trayectoria en Viña del Mar, el hombre tiene conocimientos como arquitecto, el hombre conoce la comuna de raíz del derecho, es un vecino de la comuna. Que a mí no me caiga también Iván Poduje hace que no quiera ser mi candidato por el contrario y este consejo no es que Iván es para mis dirigentes de partido político, es para mi sector político. Si alguien no me cae también yo lo tengo que dejar de lado porque ¿sabes qué es más importante? Los vecinos. con características y con atribuciones para poder sacar a la comuna adelante. ¿Saben qué es más importante que la disputa entre quién va a ser candidato? Preocuparnos de la cagada que tenemos hoy en día en el olivar. Eso es lo relevante y lo que yo estoy viendo es que el único candidato que ha puesto propuestas sobre la mesa y ha dicho esto hay que reconstruirlo así o que trabajó en el proceso de reconstrucción con Sebastián Piñera en 2010 o que le entregó un proyecto de reconstrucción al presidente Gabriel Boric por intermedio Sebastián Piñera lógicamente fue Iván Poduje. ¿Tiene más defectos? Claro que sí. Es de Leiberton. Uy, qué mal. Yo soy guanderino. Entonces tenemos muchas cuestiones que nos hacen estar en veredas distintas. Pero lo que yo no puedo entender es que la derecha siga pensando que no puede darle espacio a aquellas personas que son conocidas que tienen conocimiento que conocen la comuna y a mí no me vengan con el cuento que van Poduje no de la comuna porque el compadre en su computador tiene un loquito de Leiberton y se lo he visto siempre. De hecho, siempre se lo quería sacar. Ah, se lo rajo. Pero Pancho, ¿no será que alguien le quiere pasar una cuenta a Poduje? No tengo idea, Gonzalo. ¿Cómo? Eso es política chica y a mí me gusta la política grande. Es tener candidatos con las capacidades suficientes para poder sacar Viña adelante. E Iván Poduje en este momento representa una persona con conocimiento público, con arraigo territorial, con conocimiento de los bares, con características técnicas y con una historia en la comuna que le hace ser un candidato competitivo. Si yo tengo que hacer campaña por Iván Poduje lo voy a hacer feliz. El problema, ¿sabes cuál, Gonzalo? Que no es la cuestión chica. Es que los partidos no están entendiendo que si Iván Poduje junta la firma se lo jodió a todos. Y es lo mismo que hizo Marcela Cubillo. Y es lo mismo que iba a hacer el Santeago Centro. Usted dice que si Poduje junta la firma jodieron todos. No, él va a ganar a todos. Si junta la firma Iván Poduje no depende de ningún partido. La candidatura es de él, 100% de él. Y si él quiere llegar a la papeleta, él llega a la papeleta. Entonces, la pregunta es bien clara, Iván. Pero, pero, pero... La pregunta es clara, Iván. Yo conociéndote y sabiendo que somos los dos bien acelerados y somos los dos buenos para debatir, esto es bien simple. Tú estáis dispuesto a llegar hasta el final sabiendo las presiones mediáticas, políticas, sociales y por qué no decirlo de destrucción de imagen pública que va a haber en tu contra y estás dispuesto a competir aunque el candidato, por ejemplo, de Chile Vamos sea un Carlos Williams. ¿Llega así o sí? Absolutamente. Yo diría, Pancho, primero decirte que tú me caes bastante bien. Hemos tenido un controle porque los dos tenemos carácter fuerte. O sea, y ahí, digamos que el Estado Lorca también tenía un controle. Todo allá, bueno, es un espacio para debatir fuerte pero obviamente y lo tomo con lo que decía Rettig y agradezco su comentario, cuando uno es electo trabaja para todos los viñamarinos incluyendo los viñamarinos que votaron por la alcaldesa Rispamonte que tuvieron la mala fortuna de votar por ella a la luz de los resultados que hoy día existen. Uno trabaja para todos los vecinos y eso indudablemente que tiene que templar este debate. Yo estoy de acuerdo con lo que decía Rettig ahí. Ahora, yo siempre voy a hacer directo, Rodrigo, en cuanto a las cosas que no me parecen. Lo que ha pasado con la reconstrucción es un escándalo. El paseo de ministros, voceros y de enlace es un escándalo. El abandono que se encuentra en la ciudad también. Y para qué vamos a hablar del déficit y otras cosas más que las veremos en otro contexto. Pero en eso hay que ser muy claro y muy firme y con los vándalos y los matones que van a los escuelas hoy día que afectan a nuestros niños los vamos a sacar con abogados. Y en eso no me va a doblar la mano y también con los delincuentes aunque el alcalde lo tiene. Les quiero contar que estamos pensando en una brigada con ex infante marina que sean inspectores municipales. A ver, a ver. A ver si van a ir esto. Poduje, repítame eso por favor, repítemelo. Muy simple, Gonzalo. Nosotros tenemos ex infante marina que ya están jubilados que pueden ser inspectores. Así como el municipio de Providencia contrata a ex carabineros de inspectores yo quiero armar una brigada de inspectores municipales formada por ex infantes de marina. A ver si a los ex infantes marina le van a hacer las cosas que le hacen hoy día a los guardias municipales. Eso es todo, no van a estar armados, nada. Esto es una de las ideas que estamos trajando, otra es recuperar el parque de Sausalito, otra es acelerar la reconstrucción. Pero yendo lo que decía Pancho, hasta el final Pancho, ya cuando uno se mete en esto, sabemos que van a venir golpes, de la izquierda han venido algunos, también van a venir el sector de la derecha, pero gracias a ser mayor que tú, y bastante. La única gracia es que uno ya tiene menos temor a esas cosas. Yo estoy más juzgado hoy, entonces estoy juzgado a fondo en este tema y voy a seguir hasta el final y los vecinos de Viña van a ser los que van a seguir si me bajan o me dejan adentro de los municipios. Panelista de Sin Filtro, el gurú, el sensei de la arquitectura y el urbanismo que va sí o sí, no se baja. Gracias Iván, que estés muy bien, éxito. No me va. No, muchachos, un abrazo a todos en pared, ¿eh? Yo no sé. Chau, pasita. Muchachos, yo, yo, yo me da la impresión que RN le está poniendo el palito en la rueda, ojo, ojo. Suéltame, ojo. Ya, ¿están pasando más cosas en política o no? A ver, póngame, a ver. Ahí está. Polémica por, ay, 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 yo me acuerdo día sábado tipo 10 de la mañana, pum, aparece el teléfono, la declaración de José Antonio Kass, dije, uy, esta sí que le encendió. Ruto Hurtado, estos son parte de los coletazos, esto parte con la declaración de Jaime Belolio el día sábado. Ruto Hurtado, Jaime Belolio no es el candidato del Partido Republicano en Providencia. Ah, y en Valparaíso, Jorge Char, alcalde de Valparaíso, dada las encuestas internas que tiene, que sabe que va a perder, oficializa su decisión de no presentarse a la reelección. Dos periodos alcaldicios son suficientes, sí, con dos, con dos los destruyó. A ver, esto está enredadísimo, ¿no? Me gustaría, Alenparte, Alenparte se ríe, me gustaría que nos metieramos un poquito en el mundo de Chile Vamos, declaraciones de José Antonio Kass, Ruto Hurtado, que le empiece a quitar un poquito el piso a Belolio. No vaya a ser, ojo, no vaya a ser, por eso no, no vaya a ser, no sé, si puedo comentarlo, por cierto. Pero no vaya a ser que republicanos se monten el macho y empiecen a poner candidato a alcalde en distintas partes.